Hoy comienza en la cooperativa Católico Agrícola el segundo concurso de dúos y tríos de carnaval Las Coplas. Doce dúos y tríos se han preparado para concurrir a esta cita con selecciones de temas cada vez más exigentes. Cada grupo interpretará tres piezas, presentación, paso doble y tema libre, y cantará una sola vez. Un día u otro, seis cada día según sorteo. El comienzo de las actuaciones está previsto para las 10 de la noche, disponiéndose en el recinto de la cooperativa de un servicio de barra para los asistentes. Doce grupitos hay, y a día más lo que pasa es que se han borrado por trabajo, porque es una fecha muy mala. Estamos en la segunda quincena de agosto y el trabajo es gente de afuera que al final no han podido venir. Doce grupos, pero vamos, está muy bien, son seis grupos cada día. Bueno, pues el año pasado se quedaron gente con muchas ganas, y este año, pues no sé, Jesús Peñita, Bernardo Caro, como que es largo, no sé, han animado a mucha gente. Pueden dar mucha guerra y, de hecho, no van a dejar el tema del humor solo, ¿no? Porque como se ha instituido también oficialmente ya el premio del humor, pues para que no se quedara solo Jesús Mate Compañía, pues bueno que haya competencia. No sé yo si Bernardo Caro va ahí en plan serio, en plan de humor, pero seguramente David Guerra y José Enrique vendrán con temas humorísticos y tal para no dejar a Jesús Mate Compañía solo.